Hoy vamos a hablar de 5 perfumes deliciosos y extremadamente adictivos para ser utilizados en invierno. Quédate conmigo. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Yo soy María Pía y les doy la bienvenida un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre perfumes deliciosos, súper adictivos, que son perfectos para ser utilizados en invierno. Así que sin más dilación, comenzamos. El primer perfume súper adictivo de esta lista y que además es el más económico de todos es Red Temptation de Zara. Este perfume es maravilloso, uno de los mejores lanzamientos de Zara del año 2020. Definitivamente, este perfume tiene como notas azafrán, naranja amarga, praliné, jazmín y ámbar, entre otras. Red Temptation es un aroma dulce, cálido, versátil y va bien tanto durante el día como la noche. Este es un aroma bonito, seguro, fácil de gustar, que no cansa, todo lo contrario, provoca quedarse percibiéndolo por bastante tiempo. Es por esto que lo considero bastante adictivo. Red Temptation es una bomba sexy para invierno, es un perfume exquisito y súper asequible. Les cuento rápidamente cuáles son sus acordes principales. Son ámbar, musgoso, terroso, dulce y cálido especiado. Este es un perfume que envuelve, que abraza, que encanta, que hechiza. Y ahora sí, vamos con el segundo perfume. En segundo lugar, tenemos a Mask Noir Rose de Narciso Rodríguez. Este es un perfume perfecto, dulce, limpio, fascinante, es sofisticado, elegante. Es todo lo que se puede pedir de un aroma. Para invierno va genial. Este es un perfume suave, pero a la vez muy sexy. Es menos intenso y proyecta menos que el anterior. Pero aún así lo considero ideal para ser utilizado tanto de día como de noche en invierno. Este es un perfume que no pasa desapercibido, que encanta, que es súper adictivo. Esta es mi segunda propuesta. Si quieres oler delicioso y dejar huella en invierno, este es tu perfume. Este perfume está hecho para gustar definitivamente. Es demasiado adictivo, tanto para quien lo usa como para quien lo percibe. Tiene notas como ciruela, pimienta rosa, bergamota, almizcle, rosa y vainilla. Y sus acuerdos principales son almizcle, frutal, vainilla, dulce, polvoso y rosa. Es una belleza este aroma. Está muy bien hecho. Tiene una calidad extraordinaria. Súper recomendado. Esta es la segunda opción, como les dije. Ahora vamos con la tercera. En tercer lugar, tenemos a mi querido Hypnotic Poison de Dior o de Toilette. En una lista de perfumes adictivos de invierno no puede faltar esta maravilla de creación. Uno de los perfumes más llamativos de la historia de la perfumería. Hasta el día de hoy, distintas casas perfumistas intentan replicarlo. Así que este es el poder que tiene un aroma como Hypnotic Poison. Es una maravilla de aroma. Es una obra maestra de la perfumería. Sin lugar a dudas, a mí me encanta este perfume. Este es un perfume intenso, profundo, acogedor. Tiene mucha presencia, se hace notar. Es un aroma extraordinario que yo he repuesto en mi colección hace poco tiempo. Pero este fue uno de los aromas con los cuales conquisté a mi esposo cuando éramos enamorados, cuando fuimos novios. Tengo muy bonitos recuerdos con este perfume. Es ideal para ser utilizado en invierno, más de noche que de día por lo oscuro e intenso que es. Este perfume sí proyecta, sí se deja notar, sí se deja sentir. Así que también pocas atomizaciones porque a pesar de ser humo de toilette, por lo menos en mi piel, sí dura y proyecta bastante. Les cuento cuáles son sus notas. Tiene notas como coco, ciruela, albaricoque, jazmín, vainilla, almendra y sándalo. Y sus acuerdos principales son vainilla, dulce, almendra, frutal, nuez, polvoso y almendrado. Es una preciosura de aroma, súper recomendado también si es que quieres dejar huella en invierno, si es que quieres un aroma súper adictivo, no dejes pasar esta preciosura. En cuarto lugar tenemos a By the Fireplace. Este es uno de mis perfumes favoritos y de los que más me provoca utilizar cuando hace frío, ya sea en otoño como en invierno. Pero en esta lista estamos en un top de invierno, me parece ideal también para esta época del año. Me parece perfecto para ser utilizado más de tarde noche que de día porque es un aroma que envuelve, que abraza, es súper cálido, es un aroma reconfortante, es un aroma que me parece de verdad perfecto para la noche, para la tarde noche. Este es un perfume que roba corazones completamente. A mí me robó el corazón desde el primer momento en que lo percibí. Es un perfume que quiero tener para siempre en mi colección, es extremadamente adictivo. Este perfume yo lo voy percibiendo durante el día, cuando pasan las horas, me voy acercando de nuevo para volver a olerlo. Es una preciosura, está muy bien hecho. Dice que huele a estar al lado de una chimenea y es exactamente lo que yo recibo de este aroma. Me encanta, me encanta también que tiene muy buena calidad, a pesar de ser un eau de toilette, por lo menos en mi piel, en mí se comporta como un eau de parfum, tanto en duración como en proyección y eso se agradece mucho. Tiene como notas clavo, pimienta rosa, flor de azar, castaño, vainilla, ¿qué más tenemos por acá? Bálsamo de Perú y cachemira, entre otras notas. Y les digo rápidamente cuáles son sus acordes, tiene acorde amaderado, vainilla, balsámico, cálido, especiado, amarado y polvoso principalmente. Esta es una belleza de perfume. Mi cuarta recomendación y ahora sí vamos con la quinta y última, pero no menos importante. En quinto lugar tenemos esta preciosura de aroma, se trata de Fantasy Intense de Britney Spears. Este es un aroma delicioso, adictivo y súper asequible. Me parece perfecto para ser utilizado en las ocasiones más informales de invierno, ya sea de día o de noche. Este es un aroma para estar en casa o para salidas simples. Es un aroma alegre, dulce, que envuelve, que abrace, que abriga en los días más fríos de invierno. Este perfume tiene como notas principales pera, litchi, kiwi, chocolate blanco, jazmín, patchouli y notas amaderadas. Hace unos días me lo puse y es un perfume que tiene un secado, avenillado exquisito. Se quedó en mi piel durante muchas horas. A pesar de ser un perfume económico, tiene una excelente calidad, una excelente duración y una excelente proyección. En mi ropa se quedó oliendo hasta el día siguiente y creo que dura más de un día en ropa o hasta que se lave. Es un perfume que me encanta porque siento que pago realmente lo que vale e incluso menos de lo que vale. Yo pagaría más por este perfume porque me parece precioso. Fantasy Intense está diseñado para agradar y para impactar de forma positiva. Este es un perfume que es más maduro y más sexy de lo que parece a simple vista. Es un perfume súper adictivo y les cuento cuáles son sus acordes principales. Son dulce, amaderado, frutal, patchouli, polvoso, almizclado y terroso. Otro perfume para dejar huella en invierno, para llamar la atención y no pasar desapercibido. Este es el perfume más versátil y más simple, más de diario que les propongo este día. Pero aún así es exquisito, delicioso, fascinante y de verdad súper adictivo. Espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, déjenme un dedito arriba, suscríbanse al canal, compartan este video con gente que piensen que les puede interesar, déjenme un comentario. Y ahora sí me despido, les mando muchos besos, un fuerte abrazo, les deseo como siempre lo mejor de lo mejor de lo mejor y hasta la próxima. Gracias.